No sé cosas que le ocurren a tu cuerpo cuando empiezas a tomar jengibre todos los días. Me atrevo a apostar que tú conoces el jengibre. También sé que sabes que es un ingrediente muy común en la cocina asiática y de la India. Pero, ¿sabías que se ha utilizado durante siglos por sus propiedades curativas? Y es que el jengibre tiene una larga lista de beneficios para la salud. ¿Te animas a conocerlos? En este video te numero los 12 beneficios de tomar jengibre todos los días. Beneficio número 1. Alivia los problemas digestivos. Se ha demostrado que los compuestos fenólicos del jengibre ayudan a aliviar la irritación en el tracto gastrointestinal. Ya que ayudan a estimular la producción de salvia y bilis. Al mismo tiempo que permite que los alimentos y los líquidos se muevan a través del tracto gastrointestinal de forma mucho más suave. Número 2. Puede tratar la indigestión crónica. El dolor y la incomodidad en la parte superior del estómago se puede detener fácilmente con el jengibre. Ya que acelera su vaciado. Un estudio realizado en 24 personas demostró que tomar 1.2 gramos de jengibre antes de comer acelera el proceso de vaciado del estómago en un 50%. Número 3. Alivia las náuseas. El jengibre ayuda a las mujeres embarazadas en sus primeros meses. Hay una revisión de dos estudios que incluyen 1.278 mujeres embarazadas y revelan que al tomar 1.1 a 1.5 miligramos de jengibre, las mujeres redujeron los síntomas de náuseas que tenían. El jengibre también puede aliviar las náuseas o vómitos después de cirugías o durante la quimioterapia en pacientes con cáncer. Número 4. Alivia los dolores. Un estudio realizado en la Universidad de Georgia encontró que la suplementación diaria del jengibre reduce el dolor muscular en un 25%. También se ha encontrado que el jengibre reduce el dolor durante los ciclos menstruales. Aparte de esto, los investigadores también creen que es efectivo para reducir la progresión diaria del dolor muscular. Número 5. Lucha contra los resfriados. Es muy posible que ya hayas escuchado que el jengibre es excelente para aliviar los resfriados, incluso para prevenirlos antes de que se asienten. Y es totalmente cierto. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y contiene antioxidantes. Además, el gingerol, la sustancia bioactiva del jengibre fresco, puede ayudar a reducir el riesgo de infecciones. Número 6. Es antiinflamatorio. La osteosporosis es un problema común de salud que implica la degeneración de las articulaciones, causando mucho dolor y rigidez. En una prueba sobre 247 personas con altrosis de rodillas, los que tomaron extracto de jengibre tuvieron menos dolor y requirieron menos medicación para el dolor. Número 7. Disminuye los niveles de colesterol. Un estudio de 45 días en el que participaron 85 personas con colesterol alto concluyó que 3 gramos de jengibre en polvo causaban reducciones significativas en los niveles de colesterol. Los investigadores creen que el jengibre puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y el riesgo de enfermedades del corazón. Número 8. Ayuda a aliviar las migrañas. Y es que consumir jengibre todos los días contrarresta las sustancias inflamatorias en los vasos sanguíneos del cerebro. Además, también ayuda a las náuseas que se pueden experimentar durante un ataque de migraña. Número 9. Puede prevenir el cáncer. Los extractos de jengibre se están usando para tratar diferentes tipos de cáncer. Y todo gracias al Gignerol, que se encuentra en el jengibre fresco. Por lo que investigadores del Centro Integral de Cáncer de la Universidad de Michigan descubrieron recientemente que el jengibre puede destruir las células del cáncer de ovario. Número 10. Mejora la función cerebral. El estrés oxidativo y la inflamación crónica son dos factores que pueden acelerar el proceso de envejecimiento y convertirse en un factor clave en la enfermedad de Alzheimer y otras alteraciones cognitivas relacionadas con la edad. Algunos estudios sugieren que los antioxidantes y los compuestos bioactivos del jengibre pueden inhibir las respuestas antiinflamatorias que ocurren en el cerebro. En un estudio de 60 mujeres de mediana edad, se demostró que el extracto de jengibre mejoraba el tiempo de reacción y la memoria de trabajo. Número 11. Te ayuda a perder peso. El jengibre aumenta y mejora la digestión. No es que te haga perder kilos directamente, pero es un gran complemento si deseas estar en forma. Otro estudio de la Universidad de Columbia revela que es más fácil resistir el hambre si tomas jengibre por la mañana. Número 12. Disminuye los niveles de azúcar en la sangre. En los pacientes con diabetes tipo 2, solo 2 gramos de jengibre al día pueden reducir el azúcar en la sangre hasta un 12%. No solo reduce el azúcar en ayunas, sino que además mejora los niveles de azúcar en la sangre a lo largo de un plazo de un 10% en un periodo de 12 semanas. Muy bien. ¿Qué te parecieron todos estos beneficios que tiene el jengibre para tu salud? Cuéntamelo en los comentarios. Si no quieres perderte ninguna noticia, asegúrate de activar la campanita, suscribirte a nuestro canal y darle like al video. Además, déjanos un comentario saludándonos y diciéndonos qué te pareció estas informaciones y también desde dónde nos escribes. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga mucho.